Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy venimos como bien podéis ver en el titulo del video por fin se ha filtrado un elite que tanto esperaba un elite de un personaje que sinceramente tarde o temprano lo íbamos a tener en Rai Muchis pero ahora como digo daré mi punto de vista, daré mi opinión personal pero para eso lógicamente luego jugaremos una partida e iremos hablando un poquito de lo que es este elite de Back porque si Ubisoft para esta para este año 5 mejor dicho para esta temporada Steel Wave lo más seguro es que salga para la temporada 3 temporada 4 de Steel Wave han querido sacar al elite de Back si un elite que como he dicho antes llevaba esperando muchísimo tiempo más que nada porque Back la verdad es que es un operador que es la hostia aunque le hayan quitado las granas y demás sigue siendo bueno y como digo la verdad es que se esperaba se venía a venir un elite de este operador así que nada un like se agradece y una pedazo de suscripción más todavía porque estamos a nada de esos 30.000 suscriptores si si queréis ganar un pase de temporada del año 5 de Steel Wave solamente tenéis que participar en el sorteo que tenéis abajo en la descripción un sorteo que os hará tener los nuevos personajes y los de futuras temporadas de este año 5 totalmente gratis así que sin más dilación señores y señoras vamos a pasar con el elite de Back que sinceramente me parece que sinceramente ya sabéis que yo soy muy sincero con estas cosas me parece una chusta una chusta como vamos como quien dice me parece una mierda pero tremenda quiero decir es Back vale es un operador muy significativo en este juego es un operador que se ha utilizado y se va a utilizar mucho en un futuro y me sacas este elite yo repito a la gente que le guste pero sinceramente es bastante raro que vaya una persona con unas gafas amarillas corriendo por el mapa la verdad es que es bastante pues eso impactante no que decir del traje parece eso que está pues quemado achicharrado sinceramente la verdad es que no me llama nada la atención pero es que ahora venimos a ver la animación que sinceramente me deja más en shock de lo que es esta skin la verdad es que para mí esta skin no se la han trabajado nada y me parece una tremenda falta de respeto que tú saques un elite y encima haya alguien que yo entiendo que le pueda gustar que pague 15 euros por esto ¿vale? quiero decir me parece una timada una estafada del horror ¿vale? pagar 15 euros por esto para mí vamos sería como yo que sé no sé que decir sinceramente yo esta skin no me la compartiría por nada en el mundo me decepcioné muchísimo cuando la vi por primera vez dejádmelo comentar que pensáis como digo con respecto a la opinión a mí no me puede gustar y a ti también y a ti te puede gustar muchísimo pero a mí sinceramente el que tenga que estar corriendo por el mapa con unas gafas amarillas la verdad es que es un poquito impactante ¿no? yo por lo menos no lo haría pero bueno sin más de acción vamos a pasar con la animación de este personaje que como digo tiene menos curro todavía y mirar esto quiero decir mirar esto parece los looney tune apuntando y haciendo el simbolito la animación de que estás disparando sinceramente eh mira eso es que mira eso men mira eso tío vosotros habéis visto vosotros habéis visto eso vosotros habéis visto eso vosotros habéis visto eso normal quiero decir mirar apunta mueve el arma y mirar lo que hace toma uno y se acerca esa es la animación señores like suscripción ahora pasamos con una partida para hablar un poquito más del tema pero sinceramente me parece un chusto como una casa ¿qué os parece mejor? ¿la skin? o la animación dejádmelo abajo en los comentarios cuál os gusta más pasamos con la partida le he hecho vale chavales no os asustéis vale si veis en la tercera cuarta ronda no me acuerdo que la partida va súper rápido es por el tema de que lo he estado editando ¿vale? por el tema de la velocidad la partida dura 45 minutos o así y he decidido pues eso las rondas pues que sinceramente están en el medio eh recortarlas bastante y dejar la última para que veáis lo que pasa en la partida os quiero un beso a todos en el chimuelo y nos vemos eh luego con más o mejor vale gente ya estaríamos por aquí y como iba diciendo madre de dios el elite de back sinceramente me he llevado una decepción muy grande por mi parte yo entiendo que haya gente que le guste por ejemplo ayer estaba hablando con Melo con Caramelo y sinceramente a él le gustaba lo que era la skin no llego a ver la animación pero lo que era la skin decía que le gustaba eh pero porque él es así vamos yo le dije tío vas a ir corriendo por el mapa con unas putas gafas amarillas en serio me dice Pablo si voy con el token rojo no voy a ir con eso con unas gafas amarillas ¿sabes qué dices? y es verdad yo que sé cada gente pues yo que sé tiene gustos distintos y yo los respeto ¿sabes lo que te quiero decir? pero vamos a ver para mí me parece un elite como el de ¿sabes? un personaje como es back tío sinceramente no sé ¿sabes? yo me esperaba un poquito más no sé vosotros pero yo me esperaba un poquito más yo me esperaba un poquito más pero bueno estamos en el mapa del banco no no he escuchado ¿sabes por qué no he escuchado ¿no? porque esto se ha bugueado esto se ha bugueado y cuando upster claro speak english y tu puta madre amigo bueno mira escúchame no me toquen los huevos amigo que no tengo ni puta idea de inglés lo que iba diciendo es la primera partida del día y no estoy para que un chaval un niñato me toque los huevos con el inglés lo que iba diciendo que tú a ver que para gustos colores sabes lo que te quiero decir pero ah para acá que joder que es el elite de back sabes que es como el de ash prácticamente que tú no puedes sacar un elite así tío no sé no sé realmente pagar 15 euros por eso creo que eran 15 o 20 euros no me acuerdo pero pagar 15 o 20 pagos por eso sinceramente me parece un poco absurdo la verdad no te voy a mentir pero bueno como digo para gustos colores puede ser que a alguno que me esté viendo le guste la skin lo respeto pero sinceramente no a mi no me llama para nada sabes que se está poniendo farroco el pavo a ver si le voy a tener que pegar una hostia madre mía la amo es la primera partida del día venimos a hablar aquí del elite este y me va a comer la cabeza el chaval de que no sé hablar inglés amigo toma por saco hombre lo que iba diciendo el tema el tema me ha matado por el sonido quiero decir he abierto las dos hatches y se ha quedado el sonido cuando abres la hatch se ha quedado el sonido de la hatch más tiempo de lo normal y por eso me ha matado lo he escuchado al último segundo al último mira paso paso de llevar sofía paso de llevar todo esto me voy a pillar un sledge y a tomar por si la cosa paso 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 porque luego me ven historietas historietas y a mi no me interesaron la primera partida del día y no estoy para cabrearme ni mucho menos con el juego ¿sabes? hoy vais a tener vídeos preparados ¿vale? hoy no voy a estar en casa pero van a estar tenidos preparados uno de ellos es este así que nada como he dicho la introducción estamos a nada de los 30.000 suscriptores señores sinceramente que decir gracias por todo el apoyo gracias por todo el apoyo que esto siga para adelante hostia que se va a seguir para adelante ya te lo digo yo que sinceramente yo no me no me esperaba llegar a esa cifra nunca te lo digo en serio te lo digo en serio y lógicamente ya le daré la gracias que cuando llegue a Melo a Narco a Small que siempre ha estado y sabe lo que te quiero decir son gente que siempre ha estado y me han perdonado muchas cosas y se agradece también ¿sabes? aunque yo me lo curo de todo lo que tú quieras así que es cierto aunque la gente la gente que no que no sea consciente del curro que estoy pegando porque es así ¿vale? es porque yo que sé sin más ¿sabes? pero subir 3 vídeos diarios de R6 os lo puedo decir Caramelo os lo puedo decir cualquier persona que suba vídeos es complicado más que nada porque te quemas muy rápido el juego y como digo no ¿sabes? es complicado ¿sabes lo que te quiero decir? pero pero eso sinceramente me importa para que os deis cuenta me importa muy poquito lo que es la opinión de de X personas solo me importa la opinión de la persona con las que a día de hoy son colegales de vamos de siempre me han perdonado un montón de cosas y la opinión de ellos sí que me importa ¿sabes? pero vamos que no que eso que eso que eso vamos a meter en en cf2 ahora está ahí tío sigue ahí en serio no pero se ha metido otro tío se ha metido otro pero que ay que desastre y partida por dios mira este se va el otro sigue madre mía va es uno por donde nos sale la polla cada uno pues ya está pues eso es lo que hay señores este le falla medio cargador ¿cómo cómo entra la frosa ahí? va mao pero bueno sinceramente quería esta partida simple para hablar un poquito sobre el elite de back un poco me da igual como acá sinceramente pero eso la verdad es que eso bueno se la pueden hacer perfectamente lo que pasa es que esta ya un minuto todavía ni ha entrado o sea lo que es el mapa este pavo está en en australia no estaba jugando a gresés está en australia tomándose un café y y nada todo lo digo yo que el gresés no está jugando bueno es un closet y nada eso que sinceramente pues yo que sé el elite de back me parece una estafada que te cagas como el elite de as en su día esto va a pagar a la gente por un elite del cual el gratis que dan es exactamente igual solo cambia el camuflaje que el de pago sinceramente me parece un poquito estafada incluso falta el peto lo voy a hacer 15 segundos amigo ni entre si no pasa mamá 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 hostia pero eso que lo que iba diciendo muchas gracias por todo el apoyo en serio que muchas gracias que se agradece de corazón todos los comentarios todo lo que todos los comentarios de apoyo se agradece muchísimo y sinceramente estos últimos meses son los mejores del canal son los meses que más estamos creciendo y sinceramente os lo agradezco vamos tres mil veces si hay falta vale pues nada pues sigamos sigamos progresando sigamos perdiendo y sigamos yujo ya tengo que hacer tenemos que hacer ya vídeos tío me dijo que ahora me lo voy a hacer de hacer un directo de normal 6 a ver cuando lo hacemos que me quiero traer un poco me mola me mola los vídeos a vosotros también os mola tanto cuando lo suba su canal cuando lo subo yo a lo mío cuando nos ponemos así en modo cachondeo a decir estupideces y todo eso os mola os mola y me gusta me gusta que os guste ese tipo de vídeo porque sinceramente no me gusta estar serio sabes no me gusta estar serio muchas veces prefiero estar de risas tío yo que sé de cachondeo más que nada y la verdad es como la sal os mola no lo tomáis no lo tomáis en serio lo que decimos porque yo me puedo cagar en su puta madre y no pasa nada sabes lo que te quiero decir somos colegas sabes y y eso realmente que me gusta que os mola esos vídeos porque es como que si estamos de cachondeo no tomáis nada en serio como digo y la verdad es que es la hostia es la hostia vale va a salir así el colega este el colega malibú este en malibú con piña al final lo hace así que está bien malibú con piña yo no sé ya ni que estoy diciendo vale nice sabía el cubaco de arriba abajo no creo que haya nadie efectivamente y en la ventana tampoco vale vas a bronear un poquito a ver tenemos dos ahí otro colega aquí ya se ha movido el colega ya se ha movido el colega ole los caracoles bueno que tengo ahí aquí un mofi no vale uy amigo vale vámonos para arriba vámonos para arriba gente vámonos para arriba le damos caña me pensaba que me iba a salir chavos con la polla bien gorda se ha movido mal están abriendo a hatches no can you open the hatch y van a no abriendo a hatches los colegas pero aquí hay un colega bomba a la vista ¿por qué me lagué tanto el juego? no sé bah me tiro eh me tiro eh chavales bueno bah no había hay uno que más suerte tío estoy medio empanado señores perdonadme eh perdonadme que estoy medio empanado no me van a meter un 4-0 más seguro que nos lo van a explicar bastante ¿no? pero bueno lo que hay lo que hay lo que hay algunas veces no se pesan chavales algunas veces te tienen que pegar una hostia para espabular lo peor es que es verdad eh pero bueno yo que sé como digo se te quería presentar lo que era y hablar un poquito sobre el elite y ya está y que tengáis una partida de fondo para que os entretengáis un poquito y listo voy a beber un poco de agua porque me quedo sin voz de tanto hablar ya estamos ya estamos amigos confiante vamos tenemos la bomba eso es a eso papá eso es papá que suerte que ha tenido pero bueno está bien está bien nos vamos nos vamos con 1-2 en el marcador nos vamos con 1-2 en el marcador está bien está bien me gusta pero bueno voy a hacer un pequeño corte y ya vamos con la ronda del tiri vamos a pillarnos que no pillamos vamos abajo y nos vamos a pillar tío a pillar un guamai tío que llevo tiempo sin pillarlo hubo no pillar un smoke chavales yo creo un smoke que entra fresco porque tengo dos camuflajes iguales un smoke entra bien fresco ahora mismo chavales yo creo que si nos vemos le he hecho me voy a coger chavales chavales peorales me van a entrar con acquerales me van a venir ¿quién van a entrar? chavales chavales me van a entrar la de la no ¿Qué amorito me puedo poner, tío? Eh... ¡Uf! ¡Uah! Este, este, este Este le pongo la mirilla en negro Aunque no venga Se la pongo ahora ¿Ves? No, se me dio mejor Y la esquina no me da tiempo Pero bueno ¡Vamos abajo, abajo, señor! ¡Vamos a ver que tal! Vale, he puesto aquí oles Como me he cambiado la reflex Por la Olo Eh... Como me he cambiado la Olo Por la reflex Eh... En la SMG Vamos a ver que tal está La su utilizar con reflex Siempre, lo que pasa es que Claro, esta cuenta la iba a su utilizar Mucho tiempo Que... Ya tenía con Olo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? ¡Ya va! Vamos a la pequeña Se puede ganar la partida, ¿eh? Con cuatro Está complicado, pero Se puede ganar La cosa es creer, señores ¡Ay, Dios mío, la calitud La que le va a hacer estrabos Se le monta esto Se le monta esto Esto se le monta esto Nice, buena Con cuatro jugadores, ¿eh? Esto se puede remontar Nice Vamos a ver que tal Tú, vea, va Vamos a remontar esto Señores, let's go Let's go Vamos a darle caña, tú Igual No, no, no 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 esta luna es muy importante eh, si queremos quedar la partida esta luna es muy importante pero toma what the fuck is youtube eh me voy a demotear pero vamos que no se sabe por qué hace eso ahora si que estamos perdidos hoy va a ser 100% además nice on side guys bombi bombi I think bueno nice me estaba holdeando tio me estaba holdeando chavales que mala suerte brother manera de tirar una partida tio una partida que se puede ganar perfectamente eh pero bueno lo que hay lo que hay tio tengo que haber ganado esta gonda pero bueno ataque se complica esto ganaremos o perderemos pero escucharme todos perderemos como titanes eh porque hemos llegado al empate y los podríamos haber humillado perfectamente si hubiésemos querido siendo 4 te lo iba a ser claro pero bueno que se le voy a hacer tío las troleadas las troleadas que se han metido han sido interesantes también te digo tenemos al vigil aquí por cocina no tengo al pavo ah lleva mucha gente aquí lleva mucha gente aquí me voy a ir por otro lado eh lleva mucha gente hay que ir juntos amigos hay que ir juntos amigos malo malo lo tengo detras fuck mala suerte tío pues nada espero que os haya gustado este vídeo si es así agradecería un like una suscripción y nos vemos el próximo vídeo directo ay dios mío por poco los humillamos tío pero bueno ay nos vemos gente un placer adiós y